Es viernes y no salgo, solo queda una opción Una peli o una serie que nos llame la atención Algo nuevo, algo viejo, algo rápido y de acción Que de risa, o que asuste, que provoque emoción Bastardos, traiciones y amores que usurpan el trono Y que matan dragones Un químico profe con cáncer que vende la droga y cocina en un camper Superhéroes que en solo un segundo derrotan los malos y salvan el mundo Mafiosos ingresos de boina que arreglan carreras y venden la droga Superhéroes que dado un momento derriban aviones sin remordimientos Latinos repleto de coca cruzando fronteras portando la droga Un parque sobre el viejo oeste con trama completa y androides consciente O niños que sin una hora combaten con monstruos y venden la droga 12.500 seres para escoger unas buenas, unas malas, todo el mundo a tus pies Pongámonos de acuerdo en una buena para ver Tengo listos los pedidos, algo rico pa' comer 12.500 seres para escoger unas buenas, unas malas, todo el mundo a tus pies Pongámonos de acuerdo en una buena para ver Tengo listos los pedidos, algo rico pa' comer ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele Zombie que invaden al mundo, ballestas, katanas y viajes sin rumbo Un western con monjes y doigres, gusanos gigantes y bebés llorones Un doctor con un genio increíble, recibe pacientes con males terribles Una reina que juega ajedrez Un rapero de barrio confronta su test Alemanes viajeros del tiempo Aviones que caen en un nuevo infierno Un genio que crea portales, caballos famosos, niños sin modales Juegos, atracos, mafiosos Políticos sucios Vikingos buenmosos Oficina, precintos y parque, colegio, familias, amigos y bares 120.300 series pa' escoger Pocas buenas, muchas malas, todo el mundo a tus pies Pongámonos de acuerdo en una buena para ver Tengo listos los pedidos, algo rico pa' comer 120.300 series pa' escoger Pocas buenas, muchas malas, todo el mundo a tus pies Pongámonos de acuerdo en una buena para ver Tengo listos los pedidos y algo rico pa' comer Que vamos a ver, que vamos a ver Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele Que vamos a ver, que vamos a ver Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele Pocas no saben que veinte minutos es el tiempo perfecto pa' visitar muchos Sin limitaciones ni efectos baratos Sin malos actores con la gran contrato De niñas, titanes, demonios, bastados Piratas y brujas, cuadernos y hermanos No importa la trama, no importa en qué año Si escogen anime, tendrán un buen rato Lo digo con emoción Todo el mundo en todas partes tiene clara la lección Algo nuevo, algo viejo, algo rápido y de acción Que de risa y que asuste, que provoque emoción Que vamos a ver, que vamos a ver Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele Que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer Pásame el control y acomódate Es una buena noche para no dormir, comer y ver la tele ¿Qué vamos a hacer, que vamos a hacer? Es una buena noche para ser feliz, jugar y estar con gente Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Apágalame, levántate Es una buena noche para ser feliz Jugar, estar con gente Gracias por ver el video